Aleluya, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, alabado sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, 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 gracias Señor, amén. Saludos a todos los presentes, los siguientes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Amén, damos gracias a Dios aquí, estamos hoy día miércoles 2 de octubre de 2024, amén, para predicar la palabra a Dios, Aleluya, y para decirle que Cristo la ama y que Cristo quiere darle vida eterna, amén. Amén, a usted y a todos los que nos escuchan por la radio y a todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo, amén. Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna, amén. Amén, Jesucristo es el Hijo unigénito que ha venido para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades y hacernos aceptos a Dios para morar eternamente con Dios, amén. Con Dios vida eterna y luz y sin Dios con nación eterna y en tinieblas. Esos dos lugares le esperan al hombre eternamente. Que me ven, Aleluya, aquí somos como la flor que nace y se marchita y se seca, pero esa flor va a tener una eternidad, Aleluya. Que me ven, aquí en la tierra somos pasajeros, como la sombra que viene y luego desaparece. Vamos a orar un momentito, también quiero anunciar, Aleluya, nuestros hermanos, gloria a Señor que es el tronco de Dios en Israel, están en guerra, amén. Antes que cuando comenzó la guerra hicimos un día y uno, gracias a Dios por eso. Y ahora vamos a hacer este domingo también un día y uno, todos los que sienten hacer por Israel, amén. Por Israel, Aleluya. A Israel no lo van a derrotar por si acaso, pero para que al menos se suavice su problema. Nosotros vamos a tener luchas, porque así está escrito, pero oramos también para que nuestras luchas no sean muy, este, o sea que no nos vaya a doblegar, que me ven. Esa lucha justamente es para ver quién es el que pasa y quién es el que no pasa. Quién es el que se salva y quién no se salva. Aleluya. Israel está en prueba, está en lucha, ahorita en guerra. Aleluya. Dios lo está apoyando, sí. Dios lo está apoyando. Ya. Pero, pero ahorita está recibiendo ataque. Ahorita lo están empujando de otras maneras. ¿Quién vive? Aleluya. Ayer le han tirado algo de 500 cohetes de Irán. Ahora, Señor, algunos los ha llegado a contrarrestar, otros no. La gente ahorita está en túneles. Ahora, Señor, ¿quién vive? Ahí tienen unos túneles de tres por tres, donde puede entrar una familia, ya sea de diez, de cuatro, cinco. Esos túneles tienen adentro dos puertas para entrar. La puerta de, que entra la primera puerta es una puerta, este, sofisticada, este, con acero. Así nomás no pueden penetrarla. Y adentro tiene otra puerta, que sí la pueden abrir y cerrar, pero para que abra la otra puerta, tiene que jalarla entre dos personas fuertes que viven. Es lo que está pasando ahorita. La gente está metida en túneles. La gente está en túneles. Lo que está afuera son los que están en la batalla. Que viven a su nombre. Y entonces, este domingo, que es la cena, Señor, vamos a hacer un ayuno por Israel. Ahora, Señor, y justamente hoy día vamos a leer algo de lo que Dios hace para los que hacemos nosotros a Israel. Amén. Israel es la tierra de Abraham. Ahora, Señor, de eso vamos a hablar hoy día. Pero vamos a orar, también vamos a orar por la campaña del día sábado 12 de octubre en el Estadio Monumental de Lambayeque. Amén. Ahí nos han accedido a ese estadio. Gloria, Señor, para que prediquemos la Palabra de Dios. La gente por ahí, por Lambayeque, gusta muchísimo la Palabra de Dios. Gloria, Señor. Señor, entonces ya vamos a hacer este sábado, sábado 12. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a ver qué respuesta hay. Al menos yo creo que sí van a ir unas mil personas de ahí para adelante. Amén. Aleluya. Y a su nombre. La entrada es completamente gratis. Va a ser a una tribuna. Si se llena esa tribuna, entra a la otra tribuna. Si no se llena, entonces ahí nomás nos quedamos. Que me lleven. Oye, te lleve a todos los enfermos el sábado 12 al Estadio Monumental en Lambayeque. Gloria, Señor. Ahí está cerquita la salida ya para irse a Chiclayo, para Piura. Ahí en la sala, ahí hay un, ¿cómo se llama ese lugar? Un dren, creo que hay un puente. Antes del puente, ahí en Lambayeque, ahí está el Estadio Municipal. Amén. Vamos ahora. Levanta sus manos para Dios. Cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad. Así en los cielos como en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Espíritu Santo. Gracias por este nuevo día. Hoy, miércoles 2 de octubre, Señor. Campaña en ayuno. Guerra contra las brujerías, Echiría, Macumbería, enfermedades incurables. Pongo en tu presencia esta campaña, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer tu voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro también por Israel, Señor. Protege a Israel, guárdalo, Israel, Señor. Ayúdenos, Señor, en su tribulación. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ayúdenos, Señor. Aleluya, yo sé que tú los estás ayunando. Pero oramos, Señor, por tu pueblo. Bendice tu pueblo, Señor. Libértelos, Señor, del enemigo. Libértelos, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro también por todos los que has traído a tu casa oración el día de hoy. Y por todos los oyentes que están escuchando, Señor. Tócalo, Señor, para que se conviertan a ti los que todavía no se han convertido. Tócalo, Señor. Salvo a los Dios míos. Salvo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro para el santo por la campaña también. Aleluya, aleluya, aleluya. En el estadio monumental de la Mayeque. Gracias, Señor. Oro por las autoridades que han concedido, Señor, este local para anunciar tu nombre en la Mayeque. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. A hacer tu voluntad, no sagrada, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y reprendo toda posición satánica. Reprendo demonios en el nombre de Jesús. Sal, demonios. Salga. Salga en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pinto Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor, aleluya, aleluya, gracias por su amor, amén. Amén, aplauso para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Señor. Tome el asiento, siéntese todos los presentes, se encuentra aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pendejo, Tala, Cosecha, en Chosica, en el Norte, Distrito de la Victoria, aquí estamos oyentes, gloria al Señor, cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. También estamos en Juan Fani, 4, 57, Chiclayo, pero gloria al Señor, aleluya, ahí se está haciendo 3 concentraciones, ahorita está en Chiclayo, la iglesia es súper llena, pero es más pequeña que acá, oye, gloria al Señor, pues está llenecita. A las 11, otra concentración, a las 2 de la tarde, otra concentración, amén. Gloria al Señor, ¿quién vive? Vamos a continuar. He decidido seguir a Cristo, he decidido, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, amén. Y cuándo se han decidido seguir a Cristo, oyente, usted aquí está siguiendo a Cristo o al diábulo, porque hay dos nada más, aleluya. A la vida eterna o al infierno, porque hay dos lugares eternos, que me ven. Y yo he decidido seguir a Cristo, usted también, sí. Aleluya, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, que me ven. Acá hay una rectificación, aleluya. Entonces, pido perdón por el error y me arrepiento. El estadio no se llama Monumental, sino se llama Estadio Municipal de Lambayeque. Está escuchando. Oyente, en la campaña del 12 de octubre en el Estadio Municipal de Lambayeque, ya, está a la entrada por Enrique Baca Matos, antes de pasar el tren que se va para Piura. Ahí está el estadio. Por esa puerta, por esa calle, se entra. De entrada libre, gloria al Señor, quien viva. Aleluya. Hay bastante sitio para orar por liberaciones. Aleluya. Para que escuche la palabra de Dios, si va a haber las gradas. En el estadio no se va a poner nada, porque es grasa para donde juegan. Nosotros vamos a ir a un costado ahí. Gloria al Señor, predicando la palabra de Dios. Y también, en el momento de oraciones, ya se bajan los enfermos. Pueden estar en el plan nada, para que reciban las liberaciones. Amén. Gloria al Señor. Estadio Municipal de Lambayeque, la entrada es por Enrique Baca Matos. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a lo mejor del culto, la palabra de Dios. En Génesis, capítulo 12, abra su Santa Biblia. Gloria al Señor. Génesis, capítulo 12. El que no tiene su Biblia, escuche con mucha atención y procure comprarse una Biblia. Porque la Biblia es la que te va a salvar. Sin Biblia, ¿cómo te salvas? No puedes, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Sin Biblia no te puedes salvar. Tienes que leer la Biblia. Ya. Porque su salvación está en la Biblia. Aleluya. Pero, pastor, también no me enseñó la Biblia. Porque no estás en una verdadera iglesia. Cuando estás en la verdadera iglesia con milagros y señales, entonces, ese pastor te va a enseñar que leas la Biblia. Dios también te dice que leas su palabra, que te intereses en la palabra de Dios. Alimentes tu alma. ¿Quién vive? El alma que Dios te ha dado se alimenta con la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a poder de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ven? Génesis capítulo 12 del 1. Adelante, vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos ahora. Vamos a sumar para Dios. Comience a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, ayúdanos, Señor, límpianos, Señor, de toda iniquidad. Límpianos, Señor, de todo pecado. Y ayúdanos a entender y comprender la sabiduría de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos la sabiduría que desciende de lo alto. Aleluya. Gracias, Señor. Salva nuestras almas, mi Dios. Salva, Señor, y sana a los enfermos que iban aquí. Bendice, Señor, bendice a los que te bendigan, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo, demonios, reprendo, espíritu, demonios. Sal, demonios, salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntense. Y escuchen con atención la palabra de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Dice la Biblia. Amén. Aleluya. Aquí estamos para darle a conocer los misterios de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dicen, Dios llama a Abraham. En aquellos tiempos, hace cinco mil años, Dios llamó a Abraham. Un hombre de Dios que siempre pensaba en Dios. Aleluya. Y siempre trataba de vivir en el temor de Dios. A usted también lo llama, oyente que nos escucha, usted también lo llama. Aleluya. Así como lo llamó a Abraham, también lo está llamando a usted para que entre a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios le dice algo, hay que obedecerlo. Cuando el Señor me llamó, ya desde el comienzo tuve que obedecer. Después tuve un tiempo en Lima, después me dijo, ándate en Chiclayo. Y aquí estamos en Chiclayo. ¿Quién vive? Aparte de otros sitios que me mandó. Aleluya. Igual le dijo a Abraham. Aleluya. Ándate de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Aleluya. Y haré de ti una nación grande. La promesa de Dios. Haré de ti una nación grande. ¿Quién vive? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La bendición viene de Abraham por la fe. Abraham era un hombre que tenía mucha fe en Dios. Y por eso que Dios se agradaba. Aleluya. Aleluya. Más el justo por la fe vivirá. La fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos capítulo 11. Aleluya. Él por la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos. A Dios no lo ha visto nadie. Abraham no lo ha visto a Dios. Abraham vio tres ángeles. ¿Ya? Aleluya. Aleluya. Y ahí en esos tres ángeles estaba Dios, pero estaba como ángeles. ¿Quién vive? Y Abraham conocía a Dios cuando los vio en el capítulo 18 de Génesis. Ahí habla que Abraham estaba sentado ahí en su tienda. A los demás tiempos a la casa le llamaban tienda. ¿Quién vive? Y venían tres ángeles. Y los vio y se paró inmediatamente. Y cuando llegaron, se postró sobre Él, dice. No dice sobre ellos. Y se postró sobre Él, dijo. Señor mío, ya que pasas por aquí, entra a mi tienda. Aleluya. Entra a mi casa en otra manera. Y la Biblia dice que Jehová entró. Pero habían tres. Porque son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso que Abraham no dice. Mis señores no dicen. Mi Señor dijo. Porque Abraham conocía a Dios. A pesar de que nunca lo había visto. Y no lo había sido allí. Él sabía que allí estaba Abraham. Estaba Dios. Él no dijo, mis señores, por si acaso. Él dijo, mi Señor. Aleluya. No es posible que pases por mi casa. Y no entres a tomar algo de comer. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, allí vio a tres. Pero Abraham no le dice, señores. Si no le dice, mi Señor. Porque son tres. Pero es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Pero son tres. Aleluya. Que me ven. Entonces, ahí Abraham conversó con Dios. Dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Aleluya. Donde llovió. Fuego y azufre. Y consumió toda esa ciudad. Pecaminosa. El pecado consume. Dios es fuego consumidor. Dios no se agrada del pecado. ¿Quién vive? Y el pecado llega al colmo muchas veces. Aleluya. Cuando llega al colmo. Se le acabó el tiempo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Abraham iba a heredar unas naciones. Naciones que practicaban pecado, adivinación, hechicerías, macumberías, consultaban a los muertos. A esas naciones, adivinos. Aleluya. Esas naciones iba a heredar Abraham. Abraham. Pero le dice, todavía no es en este tiempo. Porque su pecado todavía no ha llegado al colmo. Cuando el pecado llega al colmo, allí viene la destrucción por si acaso. En estos tiempos, el pecado ya está llegando al colmo. ¿Ya? La maldad. Jesús dice que cuando venga el fin del mundo, la maldad estará multiplicada en la tierra. Y la maldad está multiplicada. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, le dice a Abraham. En el versículo 13, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Esto que está aquí, esto acontece. La vida no pasa por ese caso. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre tiene actualidad. La palabra de Dios no pasa nunca. ¿Quién vive? Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único escrito es lo que está en la Biblia que no pasa nunca. No va a pasar tampoco. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, esta bendición, el Señor la sigue, ¿cómo se llama? Confirmando. El que bendice a Israel es bendito. El que maldice a Israel o a Jerusalén, automáticamente se muere. Se muere. Ahí está Hugo Chávez. Hugo Chávez, el comunista. Aleluya. Aleluya. De Venezuela. Por política. Dijo, maldigo con todas mis vísceras a Jerusalén. Maldito sea Jerusalén. Le vino una cáncer en las úlceras. Aleluya. En sus vísceras. Así dijo, maldigo con todas mis vísceras. Con todas mis vísceras. Y a las vísceras le vino el cáncer. ¿Quién vive? Donde sigue cada cierto tiempo a Cuba. Donde dice que hay los mejores médicos. Ese engaño del diablo. El mejor médico se llama Jesucristo. Aleluya. El hombre no es mejor médico. Tiene sabiduría terendal que es animal diabólica. Para que te engañe. Para que te mienta. Aleluya. Para que tenga una apariencia de piedad. Pero ni a su eficacia. Y Hugo Chávez que era comunista. Se iba a Cuba cada cierto tiempo. Le cortaban como 15 centímetros de vísceras. Y el cáncer seguía. El cáncer está que se le caigan los vísceras. Y el cáncer lo mató. ¿Y a dónde creen que está ahorita ese? En el infierno. Solamente por abrir su boca. Maldigo a Jerusalén. A Jerusalén maldigo. Aleluya. Y ahora está muerto. Ahora Señor. La Biblia dice verás la recompensa de los impíos. Comunismo es gente impía. Que hay que orar para que Dios tenga misericordia y se conviertan a Dios. Y se salven. ¿Quién vive? A su nombre. El comunista tiene apariencia de piedad pero niega su eficacia. El comunista camina con el diablo porque no cree en Dios. El que no cree en Dios automáticamente el diablo le echa mano. Y si se muere así se lo lleva al infierno. ¿Y de qué le valió el comunismo? Aleluya. Que me ven. Vamos acá. Para que usted sepa por qué es esa guerra que hay ahora. Esa guerra es entre el mal y el bien. Aleluya. Aquí es la descendencia de Abraham. Lo que vamos a leer. Abra su Biblia. En Genes capítulo 25 versículo. Aleluya. 19 adelante. Aquí va a enterarse usted por qué hay esa guerra. Esa guerra hubo antes de que nazca Jacob y Esaú. Desde antes que nazca en el vientre de Sumare ya se peleaban. Y luego cuando Sumare ora Dios le dijo nacen dos. Y esos dos siempre van a estar en guerra hasta el final. Pues que es la guerra de Israel. Israel es de la descendencia de Jacob. De la bendición de Jacob. Esaú. Es el que menos preció la bendición. Él no se salvó. Y su generación de Esaú. Eso está en guerra ahorita. ¿Con qué? Con la generación de Jacob en Israel. ¿Quién vive? Bienvenido a su nombre. Es lo que está pasando. Escucha acá. Para que usted sepa que lo que acontece. Es porque. Todo está escrito aquí en la Biblia. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Esa guerra es porque está escrito aquí en la Biblia. Aleluya. Y la Biblia no pasa. Cualquier cosa pasa menos la palabra de Dios. Aleluya. Ya encontraron nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Está sin subirla, sí? Dice así. Estos son los descendientes de. Aleluya. Isaac. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Gloria a su Señor. Isaac fue hijo de Abraham. Abraham y Sara. ¿Ya? Abraham tuvo un hijo en una mujer. Que era su. Su. ¿Cómo se llama? Su sirvienta de. De Sara. Ya. Aleluya. O sea su. Trabajaba con ella. ¿Quién vive? Entonces. Sara cometió un error. Pues usted camine como mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa y confía en Dios y tiene fe en Dios. Cree lo que Dios le dice. Sara. Era una mujer temerosa a Dios. Pero. Pero dudaba. Ella dudaba. Dios le dice. Tu mujer va a tener. Un hijo. En el capítulo 18. Ahí está. Jehová estaba con Abraham conversando ahí esperando que Sara estaba preparando alimentos para que coman. ¿Quién vive? Y ella le dice. Tu vas a tener un hijo. Aleluya. Y Sara estaba escuchando al otro lado. Y se sonrió y dijo. ¿Cómo voy a tener un hijo ya teniendo edad? Donde la mujer de la costumbre ya me ha cesado. Y Abraham ya tiene 90 años. Aleluya. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Aprendas eso. Ya. Para que le aumente su fe en Dios. Y Sara se reyó. Y como Dios te lo ve. Estaba al otro lado. Pues él sabe que no le había visto. Usted sepa que Dios le ve donde usted se encuentre. Aún sus cabellos se lo tiene contado. ¿Quién vive? Y le pregunta Abraham. ¿Por qué se reyó tu mujer? Y Sara contestó todo temerosa del otro lado. Yo no me he reído. Dijo. Aleluya. Primero. Increíble. Después. Mi tío. Si había reído. Yo le decía. Si te has reído. Porque a ellos no se le puede engañar. Si te has reído. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Quién vive? Aleluya. Y finalmente. Llegó a salir embarazada Sara. Y tuvo a su hijo que se llama. Isa. El único hijo que tuvo. Isa se casó con una mujer. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y. También era estéril. También era estéril. La mujer de Isa. Y oraron a Dios. Y dio la descendencia donde nace Jacobo y Esaú. Sale embarazada y nacen mellizos. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. En el versículo 20. Y era Isa de 40 años cuando tomó mujer a Rebeca. Hija de Betuel. Arameo de Padán. Arán. Hermana de Labán. Arameo. Y oró Isa a Jehová por su mujer. Que era estéril. ¿Qué cosa era su mujer? Estéril. Igualito que la. La. También era estéril. ¿Quién vive? Pero oró Isa. Si su mujer es estéril. Si usted tiene descendencia. Haga como Isa. Ore a Dios. Entonces tenemos acá miembros que han llegado casados pero no tenían hijos. Y cuando oraron a Dios hicieron un voto para tener descendencia. Dios les ha dado descendencia. ¿Quién vive? En Chota tenemos dos profesores. O sea los dos son esposos. Esposa y esposa no tenían hijos. Tenían años casados. Llegaron a la iglesia. Pendejotar a cosecha hace como 30 años. Oraron a Dios. Y Dios le dio descendencia. Tienen dos hijos jóvenes. ¿Quién vive? A su nombre. Es el Dios que yo preigo. El Dios que todo lo puede. ¿Quién vive? Dice. Y oró. Isa a Jacob. Por su mujer. Era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Llegó a salir embarazada. Después que oró su esposo. Isa. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo. Si es así. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién vive? Oró a Dios. Porque. Eran veis. Y en su vientre. Estaban que se peleaban. Y los hijos luchaban dentro de ella. Antes que nazcan. Luchaban. Peleaban. Aleluya. Estaban en el estómago. Y ahí en el estómago. Se estaban peleando. Esos son los mismos que están peleando ahorita. Ahí está peleando la descendencia de Jacob. Que es Israel. Jerusalén. Y la descendencia de Isa. Isa se perdió por si acaso. Porque menospreció la primogenitura. Él era el primogénito. Y la vendió por un plato de lentejas. Usted no venda su salvación al diábolo por ninguna cosa. ¿Quién vive? Aunque le corten el cuello. Por eso Cristo dice. El que quiere venir después de mí. Niéguese a sí mismo. Ya lo que yo digo. El que haya su vida la va a perder. El que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio. La va a salvar. ¿Quién vive? Entonces, desde el vientre luchaban. ¿Ya? Desde el vientre luchaban. Ahora este... ¿Cómo se llama? Y a su nombre. Rebeca no sabía por qué. Se puso a orar. Si es así, mejor no hubiera tenido hijos. Aleluya. En el vientre se ponían a pelear. Aleluya. Del veintitrés. Allí viene la respuesta de Jehová. Y le respondió Jehová. Dos naciones hay en tu seno. Israel y las naciones para allá. Dos naciones hay en tu seno. Hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos. Desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el menor servirá al... El mayor servirá al... Todavía no habían nacido. Y Dios le habla a Rebeca cuando ora. ¿Qué oro Rebeca? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, porque en su vientre se peleaba. Entonces, si es así, ¿para qué vivo yo? Si en mi vientre se están peleando. O sea, tenía perturbación en su barriga, en su estómago. Porque desde esos tiempos ya peleaba. Pues, ¿qué vive? Y Dios le responde que hay dos naciones. Y el mayor... Va a servir al menor. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y Dios se equivoca? Dios no se equivoca nunca. Dios ya sabe... Iba a saber... Ya sabía que Esaú... Iba a menospreciar la primogenitura. No vaya a creer que para Dios es algo nuevo, ¿no? Para Dios no es nada nuevo en ese caso. Aleluya. Dios ya sabía que el mayor iba... Que le correspondía la primogenitura. La iba a despreciar. Usted no desprecia las cosas de Dios. Por ningún motivo. Nada. Aunque me corte el cuello, yo sigo con Dios. Dios dijo, aunque Jehová me quitara la vida, yo sigo con Él. Él será mi Salvador. ¿Quién vive? Entonces acá Dios le está respondiendo. Y eso es lo que acontece hasta ahorita. Aleluya. ¿Quién vive? El mayor servirá al menor. Eran bellizos, o sea, gemelos. Pero uno nació primero. ¿Quién fue? Esaú. Él era el primogénito. El otro salgado segundo. Era Jacob. Él no era el primogénito. Pero le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Quién vive? Así es sencillo. Usted tenga cuidado con lo que habla. Ellos lo hacían de una forma así, pues, como quien dice, bueno, yo le digo, ya tú eres primogénico, y dame de comer, y ya después ya yo soy el primogénico, porque yo no así primero. Olvídate. 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 Hablas una palabra y me desprecio a Dios, ahí quedaste. Ahí quedaste. Aleluya. ¿Quién vive? Con Dios hay que tener cuidado. Por eso la Biblia dice en el libro de los hechos, mirar esto y desaparecer, oh menospreciadores, que yo hago una obra en vuestros días. Obra que si alguien le contara, no creerán. Y es lo que está haciendo Dios en estos días, pues. Primero, metí aquí con la iglesia la cosecha. Y también estamos viendo en Israel la obra que está haciendo Dios. Una obra tremenda. Que me... Que parece que lo arrincona a Israel. Ya. Pero eso siempre ha habido. En la época antigua había luchas, guerras, y al pueblo de Dios lo arrinconaban. Y cuando Moisés, que era el pastor de las ovejas en esos tiempos, oraba con las manos levantadas, el pueblo de Dios prevalecía. Moisés bajaba la mano. Inmediatamente el otro lo arrinconaba. Es lo que está pasando aquí. Ahorita lo están arrinconando a quién? A Israel. ¿Quién vive? Aleluya. Esa batalla siempre hay, pues. Eso había antes también. Entonces, por eso que le estoy convocando un día de ayuno para orar, así como oraba Moisés. Moisés y el pueblo de Dios arrincone al enemigo. ¿Quién vive? Aleluya. Ahí está la mano de Dios trabajando por si acaso. Usted de repente no ve noticias, pero yo veo las noticias de Israel. Han matado al jefe de los que habían entrado a atacar a Israel. Esa se había metido a túneles. Esta también tiene túneles por ahí, por el Medio Oriente. Se habían metido a los túneles. Él no sale. No salía. No salía. Y ahí en los túneles está, por supuesto, con hombres bien armados. Estaba resguardado. Pero Israel es Israel, pues. Israel está dirigido por Dios. Entonces, este hombre está en los túneles. Entonces, en los túneles, ¿a dónde lo vas a encontrar? Aleluya. No puede ser. Porque está metido dentro de la tierra. Así están. Aleluya. Y entonces, Israel no sé qué artemano ha utilizado. Y lo ha ubicado. Lo ha llegado a ubicar. Aleluya. Y el hombre ha salido porque iba a ver una noticia, algo así, del enemigo. Entonces, quería escuchar. Él, pues, no salió afuera, sino ahí a la puerta del túnel. Y cuando Israel se enteró que estaba ahí, tiró una bomba. Y esa bomba le cayó y todo el humo se metió por el túnel. Y ya salió, pues, ha explotado terriblemente. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y lo mató. Y lo mató. Aleluya. Y la Biblia dice, si huyes a tal lugar, ahí te voy a perseguir. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Allí te voy a perseguir. Te vas para este lugar, ahí te voy a perseguir. ¿Quién vive? Y no habrá quien te lea, hermano. Allí Dios está peleando. Israel, claro, en la carne está moviendo sus movimientos. Pero Dios está peleando. Pero el otro, ahorita lo está arrinconando. Pero vamos a orar y Dios lo va a arrinconar a los enemigos. ¿Quién vive? Y entonces, ahí, ¿qué hacemos? Nosotros también, cuando nosotros estemos atacados por los enemigos, también Dios, como hemos ayudado a ellos, también nos va a ayudar a nosotros. Benditos, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Usted bendiga a Israel, bendiga a Jerusalén, ore por la paz de Jerusalén. Y nosotros también vamos a tener paz. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, acá por la Biblia vemos, pues, por eso estas naciones están peleando. El pleito es entre el mal, que es Esaú, y el bien, que es el pueblo de Dios Jacó. Así es sencillo. Aleluya, ¿quién vive? Ahora, Esaú no vaya a creer que se ha salvado, ¿no? Y toda su descendencia se va a perder. No se va a perder. Aleluya, por eso que ahí es la guerra. Una guerra perencarnizada. Y a su nombre. Vamos a Isaías. Capítulo 40, versículo. Aleluya. Glorio al Señor. Versículo 1 adelante. Jehová consuela a Sion. Aleluya. Sion está al lado de Israel. Aleluya. Ahí es Israel como el tamaño de la mayeque. Así más o menos. De toda la mayeque. Aleluya. De ahí se va a un carro, se va a un carro, pues, usted, llega a, ¿cómo se llama usted? Digo, Sion, pero no es Dios, es Jerusalén. La Jerusalén es Sion, pues. Ahorita se conoce como Jerusalén. Cuando venga Jesús a rendar, es la Sion que la Biblia habla. ¿Aquí a mí ven? Ya. ¿Ya encontraron? Dice así. Escuchen. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, vuestro Dios. Le dice a Israel y también a nosotros para estos tiempos. Y nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Cuántos son los pueblos de Dios? Levanta su mano. ¿Por qué le dice, consolaos? Porque Dios sabe que Israel ahorita está en guerra. Está preocupado. ¿Ya? Está preocupado porque cuando el enemigo le remete, entonces piensa que lo pueden desaparecer. Pero Israel tiene fe. Israel confía en Dios. Y ellos están dispuestos a morir. ¿Ya? Entonces, ellos están en problemas ahorita. Nosotros también tenemos problemas. Porque estamos en tiempos finales. Y la Biblia dice que vamos a ser perseguidos. Aleluya. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quién vive? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice Dios. Hablar al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Por que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aleluya. Y ya pasó ya. ¿Cuándo pasó? Después que mataron al Señor Jesucristo. Dios los arrojó de este lugar. Los arrojó a diferentes naciones. En este siglo que ha pasado, Hitler, en esas dos guerras mundiales que hubo, mató a seis millones de judíos. ¿Quién vive? Eso es lo que está acá. El doble han recibido. El doble. ¿Por qué? Por su pecado. El pecado te trae consecuencias. ¿Quién vive? Pues los miembros de acá, pórtense bien para que no te persigan. O no nos persigan. Por causa del pecado del pueblo de Dios es que viene la persecución. Aleluya. ¿Quién vive? Para ver quiénes son los que se salvan. Aleluya. En ese caso no era para ver quiénes son los que se salvan. Estaban perseguidos y Dios les dio el doble por su pecado. Por su pecado. Jesús vino porque Israel estaba en pecado. Y no podía entrar a la vida eterna así en pecado. En pecado no puede entrar nadie a la vida eterna. Tiene que estar perdonado por el Señor Jesucristo. Y por eso Dios envió a Jesucristo. Primeramente para salvar a su nación que es Israel. Pero ellos no la recibieron. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Más a todos los que la recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas son las naciones gentiles que somos nosotros. ¿Quién vive? Antes nosotros no éramos pueblo de Dios en las naciones que no era Israel. Para ser pueblo de Dios tenemos que ir a Israel. Escuchar la palabra de Dios. Bautizarse. Y venía a ser hijo de Dios. Eso era Pablo, uno de esos. Pablo era romano. Él le predicaron la palabra de Dios. Se convirtió a Dios y se bautizó a Israel. Pues que Pablo era romano y judío también. Que me vean. Entonces eso era antes. Pero después de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya la salvación se traslada a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice. Y le dijo, aquí le dijo, aquí le dijo a los discípulos, a los apóstoles, ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aleluya. Y luego dice el Señor Jesús, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los milagros que acontecen acá porque Jesús está con sus discípulos. Así es así. Porque aquí somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Con sus frutos se conoce el árbol. La señal. El Evangelio tiene señales. Jesús lo predicó con señales. Él manda que se predique con señales. Para que nadie te engañe. ¿Quién vive? Eso fue cuando ya Jesucristo lo crucificaron los judíos. Aquello dice, nosotros no hemos crucificado a Jesú. Aleluya. Pero por eso que el Señor le dice hipócrita. Yo también me dice un judío así. Yo le digo, oye hipócrita. Le digo, ustedes no lo han crucificado, pero sí lo mandaron a crucificar por los soldados romanos. Los soldados romanos no es que lo crucificaron porque su rey les había mandado. No. Ellos le exigieron a los romanos que lo crucificen. La autoridad romana decía, lo suelto. No. Suelta a Barrabás y a Jesucristo. Crucifíquenle. ¿Quién le decían eso? Los judíos. Y es el pecado terrible que cometieron. Por eso el Señor los desechó. Y aquí dice, gloria al Señor. Hablar al corazón de Jerusalén. Bendecirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Aleluya. Y su tiempo ya cumplido. Cumplido el tiempo por cual el Señor los había castigado. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Uno de ellos era crucificado el Señor Jesucristo. Y el otro es que Cristo vino para decirle la verdad. Decirle la hipocresía en que vivían en la presencia de Dios. Que me vean. Aleluya. Y por eso que le dice, les he dado el doble. Por eso que seis millones de judíos murieron allí. A Israel hace setenta años creyó un pequeño grupo nada más. Para que la, ¿cómo se llama? La higuera rebrote. Es la higuera. La iglesia fue Israel. Y fue Israel fue cortado. Pero la raíz iba a brotar. Y esa raíz, cuando Israel regresa a las Naciones Unidas, lo trajeron y lo pusieron ahí en la Franja de Gaza. Donde solamente salía un mareda, no había nada. Y ahí los trajeron, ahí lo dejaron. De ahí ellos comenzaron a cavar pozos de agua. Dios mismo permitió que el agua salga. Comenzaron a formar su país que ahora están. Que me vean. Ellos no vinieron a un pueblo de pastos fértiles o de nada. Ellos vinieron donde solamente había humo. Así como el botadero por acá que hay. Así, a ese lugar viene. Que me vean. Aleluya. Y de ahí se han fortalecido hasta ahora. Ahí están. En la Franja de Gaza, que es Israel. Y también es Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad. Un pueblo nada más. Que me vean. A su nombre. A su nombre. Y aquí le dice. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejará enseñándole? Aleluya. A Dios no le puede enseñar a nadie. 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 Usted no le puede aconsejar a Dios nada. Que me vean. Nosotros como hombres cerramos. Pensamos que Dios se equivoca. Pensamos que a Dios hay que enseñarle. Oiga, ¿cómo le vamos a enseñar nosotros a Dios? Si somos barro y la tierra. Enseñar el barro al creador. Lo decimos. Lo que estaba en la tierra. Jesús le decía. ¿Qué me empujó? Y le enseñaban. Nadie te ha empujado. Sino que la gente que está por ahí. Que está muchísima gente. Él te ha empujado. Porque él le dijo. ¿Quién me ha tocado? Cuando se salió a una mujer de flujo de sangre. ¿Quién me ha tocado? Nadie te ha tocado. A decir, nadie te ha tocado. Le están enseñando. Que él se está equivocando. Oiga, Dios no se equivoca nunca. ¿Quién me vean? Nosotros nos equivocamos las 24 horas. Pero Dios nunca se equivoca. Porque Dios es Dios. ¿Quién me vean? Y a veces por eso. Ahí está diciendo. ¿Quién me va a enseñar a mí? ¿Quién me va a enseñar? Nosotros podemos enseñar. Los discípulos pensaban que sí podían enseñarle a Jesús. ¿Quién me ha tocado? Señor, nadie te ha tocado. ¿No ves que la gente está pasando aquí? Y te ha empujado. Tú dices, me has tocado. Aleluya. Aleluya. Están enseñándole. Que no es que lo han empujado. Que no es que lo han tocado. Sino que lo han empujado. Jesús le dijo, me han tocado. Porque ha salido poder de mí. Y la mujer que se había sanado, ya descubierta, le dijo al Señor, yo te he tocado. Porque yo sufro 12 años de flujo de sangre. He ido a muchísimos médicos, he gastado muchísimo dinero y cada vez me ha ido peor. Señor, si usted está en esa situación, venga como esta mujer y pídale a Dios y Dios le va a sanar gratuitamente. ¿Quién me vean? Y estaba pasando por acá y como vi que tú estás acá y yo dije que si tocares solamente el manto del bordo de tu vestido, quedó sana. Y ya lo toqué y ya estoy sana. ¿Y qué había salido de su manto? El poder que estaba acá en Jesucristo. El poder sanador, el poder de Dios, es el que sana. Jesucristo en persona no sanaba, por ese caso. ¿Qué me vean? El que sana es Dios. ¿Y por qué sanó ahí? Porque Dios estaba con él, pues hasta su ropa está ungida con Dios. La Dios cristiano, hasta su ropa está con Dios. ¿Qué me vean? Y el que está con el diablo, hasta su ropa está con el diablo. Aleluya. ¿Quién me vean? Así aprenda eso, ¿ya? Gloria al Señor. Entonces, ¿eso es lo que pasó? Que salió el poder de Dios. Y los discípulos le dicen, no te han tocado, sino que te han empujado. La gente está que se empuja. Mucha gente. Y tú dices, me has tocado. ¿Quién me vean? Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios que Dios es amor y misericordia. Yo no posee gas. A mí me dice eso. Aleluya. De repente, reniego, no sé qué. O le jalo las orejas, alguna cosa. Hoy me han tocado. Jesús dice, aleluya. Me han tocado porque ha salido el poder de Dios. Alguien me dice, no te han tocado. Estás mintiendo. O sea, ¿cómo que dicen que estás mintiendo? Y Dios no miente nunca. Nosotros somos mentirosos. Todo hombre es mentiroso. Jehová es verdad. Que me vean. Jehová es veraz. Él no miente nunca. Aleluya. ¿Te han tocado? No me han tocado. Aleluya. No te han tocado, sino que tú dices, me han tocado. Pero hoy es la gente que está empujando. Oye, me han tocado. Que me vean. Porque ha salido el poder de mí. El poder sanador. El poder de Dios. Que me vean. Aleluya. Y Jesucristo está aquí también para que usted lo toque. Y salga el poder de Dios. Usted quede sano y curado. Usted en pecado. Salga el poder de Dios. Y quede libre de su pecado. Porque Él ha venido para perdonar. Para justificar y para santificar al pueblo. Para que tenga parte con el santo de Dios. Dios es tres veces santo. Y Dios mora con personas santas. Por eso Jesucristo dice. Bienaventurados. Los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Aleluya. Bienaventurados. El pueblo de Dios que se salva es un pueblo santo. Santos no son los ídolos. Ese es pecado. Santos somos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro en todas partes de la tierra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. El apóstol Pedro dice en su primera epístola capítulo 1. Así como aquel que os llamó. Aleluya. Es santo. Ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No vivas como antes vivías en la ignorancia. Que no conocías la palabra de Dios. Nadie te había predicado. Estabas ciego. Caminando al infierno. No vivas ya así. Sino como aquel que os llamó es santo. Vivan una vida nueva en santidad. Porque para eso perdona a Jesucristo. Para que sus pecados sean perdonados. Y no vivas en pecados. Sino en santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Es vos que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ya. Esta palabra se cumplió hace dos mil años. Y se sigue cumpliendo. Por si acaso. Esta palabra. La dijo. Juan Bautista. ¿Y quién es Juan Bautista? Elías. El que. Había sido arrebatado al cielo. Por eso es que Juan Bautista. Conocía a Jesucristo. Ningún judío lo conocía. Nadie. Él estaba bautizando ahí en el. En el Jordán. Porque era un profeta de Dios. Y la gente acudía a los judíos. Acudían a bautizar. Aleluya. Y le dice. Que hagan frutos de buenas obras. Que se arrepientan. Que dejen de hacer lo malo. Aleluya. Y se bautizaban. Y él. Ahí en eso. Que le discurse. Que le dice. Detrás de mí. De mí viene otro. Que yo no soy digno. Ni ni aún. De desatar. La hebilla. De su. Sandalias. O de sus zapatos. No soy digno. Porque él lo conocía. Porque él estaba en el cielo. Y de allí del cielo. Él lo conocía acá. Lo conocía yo. Y bautizaba. Dice. Yo os bautizo. En agua. Para arrepentimiento. De los pecados. Pero viene otro. Tras de mí. Que va a bautizar. Con espíritu santo. Y fuego. ¿Quién vive? Y ese es Jesucristo. Aleluya. Va a bautizar. Con espíritu santo. Y fuego. Aleluya. Y luego se aparece Jesús. Por ahí. Y vean los judíos. Así como está acá. Aleluya. Se aparece. Pero como. Juan ya lo conoce arriba. Y lo conoce ahí también. Y dice. Así con el dedo la señala. Entre los judíos que estaban allí. Le señala con el dedo. He aquí. El cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo. Se adelanta. Donde está él. Y le dice. Bautízame. Yo te voy a bautizar a ti. No. No. ¿Cómo te voy a bautizar a ti? Tú más bien. Bautízame a mí. Dice Juan Bautista. Y Juan Bautista. No era cualquier profeta. ¿Quién vive? Era el más grande profeta. En Israel. En esos tiempos. Porque era Elías. ¿Quién vive? Profeta no había vivido hace cuatrocientos años. Porque el pueblo estaba todo en pecado. Ya no había Dios con quien tratar nada. Dios no trata con pecadores. ¿Quién vive? Entonces ahí aparece Elías. El Elías que había estado arriba en el cielo. Él había sido arrebatado. Y estaba profetizado en la Biblia. Que él iba a venir a preparar el camino del Señor. ¿Quién vive? Y ahí es donde lo bautizan. Él no quería bautizarlo. Porque él lo conoció. Yo te voy a bautizar a ti. No. Tú bautízame a mí. Y antes de eso había dicho. Viene uno tras de mí. Que no soy digno ni aún de desatar la marra de su calzado. Que me vean. Y es Jesucristo. Jesucristo es Dios. No tú era profeta. ¿Ya? Aleluya. Y pero Jesucristo no es profeta. Jesucristo es Dios. También es profeta. Pero es Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Él es Dios con nosotros. Que nació de una virgen. Que también estaba profetizado. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso está escrito en Mateo 3.3. De ahí para adelante. Usted puede leer. Es lo que está acá. Es lo que está acá. Unos setecientos años después se cumple lo que está escrito. Ese que clama en el desierto es Juan Bautista. Que antes era el Elías. ¿Quién vive? Dios solamente le cambió de nombre. Aleluya. Dios puede cambiar de nombre. Usted también se llama Juan. Dios quiere que te cambie de nombre. Te puede decir otro nombre. Usted se quiere cambiar de nombre. No hay problema. Que a mí ven. A su nombre. Pablo. No se llamaba Pablo. Se llama Saulo de Tarso. Cuando conoció el Evangelio. Decidió cambiarse de nombre. Se cambió de nombre. Le daba vergüenza llamarse Saulo. Porque cuando era Saulo. Perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Él era religioso. Él hablaba de Dios. Él ayunaba. Él diezmaba. Él no fornicaba. Él no retiraba. Porque tiene don de continencia. ¿Quién vive? Aparentemente era un hombre justo. Si usted está sin Jesucristo. No es justo. Justo es Jesucristo. Y Él. Cuando usted cree en Él. Él lo perdona. Y lo justifica. Y lo santifica. ¿Quién vive? Hasta que Pablo vino. A Jesucristo. Jesucristo lo perdonó. Lo perdonó. Aleluya. Y le dijo. Ahora te voy a enseñar. Lo que tienes que padecer. Por mi palabra. Aleluya. ¿Quién vive? Ese es Pablo. Jesús vino por los pecadores. Los discípulos le tenían miedo. Porque los perseguí. Pero los llevaba arrastrando. Así en la cárcel. A Esteban. Dios. El visto bueno. Para que lo maten. Es una especie de autoridad. Como decir. Un. Juez. O un fiscal. En estos tiempos. ¿Quién vive? Eso era Pablo. ¿Quién vive? Pero Dios ama a todos. Dios ama a todos. Pues usted no tenga mayor concepto que debe tener. Hay un pecador. Pero terrible pecador. Ese terrible pecador. Dios lo puede cambiar de la noche a la mañana. Así es así. Por eso no hay que juzgar a nadie. Ni condenar a nadie. Y ahí se está yendo al infierno. ¿Cómo sabes que se está yendo al infierno? Si Dios es poderoso para salvarlo. ¿Quién vive? Yo ya me estoy yendo a la vida eterna. ¿Cómo sabes que te está yendo a la vida eterna? Si te jactas. Te puedes ir al infierno. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso la Biblia dice. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Con la misma vara que mires. Con esa vas a ser medido. ¿Quién vive? Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Por eso hay que llamar a los enemigos que nos persiguen. Hay que tener paciencia. Ese que nos persiguen un día puede estar predicándola para Dios. Y mejor que nosotros. ¿Quién vive? Eso pasó con Pablo. Pablo persiguió a los apóstoles, a los cristianos. Y después él hizo más obra que todos los once que habían quedado. Él es el que hizo más obra que todos los once. Para que usted vea. Dios de los malos puede sacar grandes cosas buenas. ¿Quién vive? Pablo dice. Ser imitador de Dios como yo de Cristo. Haga usted también. Imite a Dios. Amén. Aleluya. O imítelo a Pablo. ¿Quién vive? Si seguimos leyendo aquí hay muchas cosas. Pero usted ya se aburrió. Vamos a hablar de los hechiceros. Aleluya. Apocalipsis 21.8. Porque hay la campaña. Guerra contra las brujerías. Y vamos a meterle la espada a los brujos. La palabra de Dios es la espada. Apocalipsis 21.7.8. Dice la palabra de Dios así. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Se convirtió en el Evangelio. Jesús le perdonó. Se bautizó. Aleluya. Usted sigue adelante hasta el final. Al que venciere. ¿Qué dice? Gloria al Señor. Al que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas que Dios tiene las vamos a heredar. Aleluya. ¿Quién vive? Juntamente con Jesucristo. ¿Ya? Él fue el primogénito de los que han resucitado. Si nosotros resucitamos para vida eterna. Esa herencia que le toca a Jesucristo. Dios también nos va a dar a nosotros. Así como un padre. Pues porque Dios es nuestro padre. Y al darle a un hijo. Le va a dar a los otros también. ¿Quién vive? La Biblia dice que Jesucristo es el primer hermano. Hijo de Dios. ¿Quién vive? Aquí dice. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Ahí está. Él será nuestro Dios. Nuestro padre. Y nosotros seremos sus hijos. ¿Quién vive? Luego dice. Ocho. Pero los cobardes. No hay que ser cobarde. El cobarde puede perder su salvación. Usted sepa que de todas maneras. Cobarde o no cobarde. Vamos a morir. Y como la vida me dice que no sea cobarde. Yo no soy cobarde para morir. Si tengo que morir. Porque ya me tocó. El hijo de Dios que está con Dios no muere así por morir. Dios es el que da la vida y el que la quita. ¿Ya? El diablo te puede querer matar. Entonces el diablo te puede querer matar. Pero si Dios no te permite que te maten, no te mata. ¿Qué me ven? Aleluya. Es lo que pasa cuando estamos con Dios. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra. Pero a ti nada te pasará. Porque tú has confiado en el Altísimo. ¿Quién me ven? Eso tengo que pensar. Puede ser la Biblia. Para tomar valor. Para tomar fuerzas. Porque el diablo te pone temor. Uy. Te vas a morir si es que es evangélico. Te va a aborrecer. Que me aborrezca lo que pasa. Y si me salvo yo solo. Yo me salvo solo. ¿Quién me ven? Pero me salvo. Aquí se pegan los cobardes. Cobardes e incrédulos. ¿Incrédulos a qué? Al llamado de Dios. No lees la Biblia porque es incrédulo. No ora a Dios porque es incrédulo. No haces lo bueno. Haces lo malo también porque es incrédulo a la palabra de Dios. El que hace lo malo es incrédulo. Porque Dios te dice no hagas lo malo y entrarás a la vida eterna. ¿Quién me ven? Y si lo has hecho arrepiéntete. Y venga a Jesucristo y Él te va a perdonar. Y te va a ser hijo de Dios. Hija de Dios. Para que heredes la vida eterna. ¿Quién me ven? Los abominables. Esos abominables hay cantidad de pecados. La idolatría es abominable delante de Dios. Las hechicerías es abominable delante de Dios. Hay otra cosa que la mujer no sabe. El hombre tampoco. Hay hombres homosexuales y mujeres lesbianas. Y creen que está bien. Y a veces lo publican. Aleluya. Que bien. Yo escucho periodistas que dicen que son homosexuales. Y lo dicen públicamente. Públicamente lo dicen. Aleluya. Aleluya. Y eso es. La presencia es abominable. Mujeres lesbianas. Gloria al Señor. Hombre que usa vestido. De 39, 22, 5. Dice. La mujer no vestirá ropa de hombre. Ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. Porque Dios ha creado al hombre bien hombre. Y a la mujer bien mujer. Pues acá las miembras. Se visten con mujer. Con su falda. Su vestido. Su pollera. Pero no. Con pantalón. Pastor. Pero el mundo está así. El mundo está perdido. El mundo está bajo el maligno. Ya. Y vas a iglesias evangélicas. Que no te predican la palabra de Dios tal como está. Por eso que no hay milagros ahí. Aleluya. Porque te están mutilando la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que hablar a todos. Le guste o no le guste. A lo que es de Dios le va a gustar. Y va a decir no. Yo estoy mal. Nadie me habló. Pero ya me habló Dios en su palabra. Porque es Dios. No diga el pastor me ha dicho. Yo no digo nada. Yo no estoy creando un mandamiento nuevo. Esta es la Biblia. Y Dios va a hacer conforme a su palabra. Dios va a juzgar conforme a su palabra. El justo sirve de guía a su prójimo. Más el camino a los impíbles a cerrar. ¿Quién le aconseja a una mujer que se ve mal si no usa pantalón? Es un consejo de impíos. Y el consejo de impíos no te lleva a la vida eterna. Usted llévese por el consejo de Dios. Si es que quiere ser salvo. No quiere ser salvo. Dios le deja que haga lo que quiera. Aleluya. Porque Dios no le manipula por si acaso. Aleluya. Si no manipula. No. El hombre está libre. De haber ido para que haga lo que quiera. ¿Ya? Entonces. Pero si ya alguien le dijo. La palabra a Dios. Que el pantalón para la mujer es pecado. Quiere ser salva. Dios te perdona. Y te recibe como hija. Y te salvaste. Pero ya no pantalón. Ni guardarlo siquiera. Porque el pecado no se guarda. Porque vive. Aleluya. El pecado no se guarda por si acaso. Usted tiene pecado. Tiene una tienda. Vende cerveza. Usted quiere ser salvo. Tiene que dejar de vender cerveza. Vender licores. Ahora Señor. Vende naipe de casino. Alguna cosa. Eso tiene que limpiarlo. Para que Dios esté con usted. Porque Dios es santo. ¿Quién vive? Entonces la mujer usa pantalón. El pantalón la mujer no usaba antes. Yo cuando era un niño de 6 a 10 años. Nunca veía una mujer con pantalón. Nada. Cuando a los 13 años llegué a Lima. Ahí recién algunas mujeres usaban un pantalón. Con una pita acá debajo de la cinta. Y algunas tenían vergüenza. Aleluya. Que me... Le daba vergüenza. Pero el diablo es diablo. El diablo te engaña acá. La mente. Aleluya. Y el diablo vivo hace su propaganda. El diablo vivo. Mira. ¿Por qué no usas pantalón? Para que estés a la moda. Aleluya. Para la moda. La moda te lleva al infierno. ¿Quién vive? Las cosas de Dios no son de moda. Por ese caso. O te arrepientes. Te santificas. Y entras a la vida eterna. O vives en la moda. Y te vas al infierno. ¿Quién vive? Acá hay ropa mundana también. Donde los hermanos que quieren ser miembros de esta iglesia. No deben de usar casaca, jean. Pantalón de jean. ¿Ya? Se usa ropa normal. Aprende de tu pastor. Dice la Biblia. Mira. Cuál ha sido la conducta de tu pastor. E imítale su fe. Vístete como el pastor se viste. Aleluya. Habla como el pastor habla. Haz lo que el pastor hace. Todo lo que hacía bueno. ¿Quién vive? Para todos salen mal. Ya yo no le imito eso. Yo tenía un pastor que me denunció. Eso yo no le imito. Yo no puedo denunciar a nadie. Porque no soy diablo. El diablo es el que mete preso a las personas. Y yo que quiero ser salvo. Que soy de Jesucristo. Yo no puedo meter a una persona presa. Me haga lo que me haga. ¿Quién vive? A mí me ofenden. Cristo te ama. Venga Cristo Jesús. Eso hacemos los cristianos. No hacemos ninguna cosa del diablo. ¿Quién vive? Entonces eso es lo que hacemos. Cristo te ama. Soportar. Yo no tengo enjuiciado a ninguna persona. Que me hable mal. Y yo ya sé que muchos que han hablado mal. Ahora están abajo. Autoridades que han hablado mal. Están abajo. Aleluya. Alguien que le puso a su caballo mi nombre. Están abajo ahora. Aleluya. Miren. Así de sencillo. El que pelea por mí. Por su pueblo. Es Dios. Él dice. Dejar la venganza a mí. Porque yo le voy a dar el pago a cada uno. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. 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 Entonces pues. Hay que hablar. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora Señor. Entonces hay que cambiar nuestra vida. Habla de abominables. Los abominables. ¿Qué más? Abominables. Los fornicarios. Los homicidas. Los hechiceros. Hechiceros. Quieres vida eterna. Arrepiéntete. Y quema todos tus hechicerías. Ah pero venga que vayas con un hombre de Dios. Y te haga oración. Porque el diablo te ataca. El diablo te puede matar. Allí que se salvó. Porque se arrepintió. Pero te puede matar. Porque en esas brujerías. Ahí están principados. Potestades. Demonios terribles. Y a veces esos demonios toman cuerpo. Usted no lo puede tocar. Pero toman cuerpo. Y te pueden matar. ¿Qué me vean? Ah por eso que el hechicero tiene miedo. El hechicero bueno ya se resinda. Y dice ya estoy compactado con el diablo. Ya no puedo. Si puedes. Ahora. Salta del diablo. Y hace un pacto con Dios. Con Jesucristo. Jesucristo me voy contigo. Que me vean. Claro pues. El hechicero tiene impacto con el diablo. Automáticamente. El que está en pecado. Tiene impacto con el diablo. El diablo lo está llevando al infierno. No solamente hechicero. Porque no solamente eso es pecado. Es parte de uno de los pecados. Que me vean. Los hechiceros. Los idólatras. En este medio de octubre hay que orar por el Perú. Muchos ídolos cargan. Y el 5 de octubre dice. Que van a sacar el ídolo de. De allá de. De la Nazarena. No sé qué. Y ahí cantidad de gente va engañada. Cargando un ídolo. Y la vida condena eso. ¿Quiere saber dónde condena? Abra su vida. Pastor ya dijo que iba a terminar. Pero abra su vida un momentito. En. ¿A dónde? Isaías creo. Capítulo 6. Ale. Para que escuchen la. La gente. Capítulo que. 45. Aleluya. ¿Quién vive? Oye este católico. Escuchen. Para que no se dejen engañar. Gloria al Señor. Aleluya. 46. Versículo 5. Adelante. Aleluya. Dice como su título en el versículo 20. Jehová y los ídolos de Babilonia. En el 46. 5. Dice. ¿A quién me semejáis y me igualéis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios está diciendo. Dios no es semejante a un ídolo. Dios condena la idolatría. Éxodo 20. Dice. No te harás imagen delante de mí. No te harás imágenes. Porque yo soy Dios celoso que visito la maldad de los que me aborrecen. Hasta la tercera y cuarta. Veración. Y aquí. Ahora el que le hace imagen le dice santo. Y piensa que esa imagen que es pecado. Intercede a Dios. Ese es el engaño del hombre. Ahí el hombre te está engañando. Por eso aquí dice. Maldito el hombre que se confiara en el hombre. El mundo entero está engañado por los hombres. Los ídolos no son nada. Y los reyes practican la idolatría. Porque los reyes se mueren al infierno. Automáticamente. Todo el que muere en idolatría se va al infierno. Cuando viene Jesucristo. Cristo lo limpia de los ídolos. Y de toda Inunicia. Y lo hace Hijo de Dios. Y le pone un nuevo corazón. Y le pone su Espíritu Santo. Para que pueda guardar los mandamientos de Dios. Que me vean. Aquí Dios pregunta. A Israel que ya estaba en idolatría. Israel también entró en idolatría. Que me vean. Aleluya. ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un Dios. Un Dios con minúscula. Los ídolos son dioses. Si son dioses. Pero dioses con minúscula. Dioses que son pecado. Así es sencillo. Es un Dios. El ídolo es un ídolo que lo fabrica. Pero cuando alguien tiene ídolo. El espíritu del diablo está metido en ese ídolo. Por eso es que el ídolo te puede hacer cosas. No porque el ídolo te puede hacer algo. Sino porque el diablo está ahí. Aleluya. Y él ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué me vean? Tú le adoras. O sea, la gente dice que no le adora. Tú crees en el ídolo. Tienes un ídolo ahí. Ahí está el diablo metido. Tú le pones flores. Le estás poniendo flores al diablo. Tú le hablas. Le estás hablando al diablo. ¿Quién vive? Aleluya. Y si tú le pides al diablo milagro. Te puede hacer milagro. Porque el diablo es astuto. El diablo te puede hacer milagro. Estás enfermo y le pides al ídolo. Hasta te puede sanar. ¿Por qué te puede sanar? Porque el que enferma es el diablo. Ya vive. Y a este me pidió ya. Me retiro de él. Queda sano. Uy, me sanó. El San Martín, Santa Rosa me sanó. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. ¿Quién vive? Y entonces acá está hablando Dios en su palabra de los hilos. Y dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata. Con balanzas alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan a un lugar. Ahí se está. Y no se mueve. ¿Es así que el hilo no se mueve o no? Claro, pues el hilo no se mueve. Otro poquito más. Ni libre de la tribulación. Acordado de esto y tener vergüenza. Aleluya. Tenga usted vergüenza de acercarse a un ídolo que no es nada. Lea la Biblia. No te avergüences el Evangelio que te va a sacar del error que vive. Aleluya. Ese es el ídolo, pues. Y es lo que van a hacer ahora, en este mes. Y siempre lo hacen. Y lo están exportando a otros países. ¿Y por qué nosotros no exportamos el Evangelio a otros países que viven? Aleluya. Lo bueno hay que predicar. Lo bueno hay que exportar. Por eso que las naciones, pues cada vez las naciones están así como están. Porque el pecado se llega. Y que el Perú ese de la imagen se lo llevó por todos los países. Y la gente ahí va atrás. Y la gente va atrás. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso el Señor dice en su palabra, Salvos 32. 9. Dice Dios, no dice el Pastor. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. La persona que cree en un hilo no tiene entendimiento. El hilo no es santo. El hilo no es pecado. Los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego azure que la muerte segunda. Así es así. Y Dios no quiere que se vaya usted a la condenación, al lago de feo. Dios quiere salvarlo. Quiere que esté como dice acá, Malaquías. Aquí terminamos ya. Quiere Dios que usted esté en este lugar. Aleluya. Ya su nombre. ¿En qué lugar, Pastor? Vamos a ver, espérense un ratito. Malaquías, capítulo 4. Si es que usted quiere, si no quiere, ya pues mejor para mí. ¿Qué vive? Aleluya. Una vez vi una hermana, Pastor, ore por mi familia, siempre le hablo, pero siempre sigue igual. Oiga, le digo, no le exija. No le exija. Mira, si no quiere, mejor para usted y para mí también. Mejor como que mejor. Ya le exija. Mira. Nosotros vamos a ser herederos de Dios, que es nuestro Padre que nos ha rescatado del pecado. Juntamente con Jesucristo. Y te hago una comparación. Bueno, tú tienes un Padre rico y tienes cien hijos. ¿Ya? Aleluya. Uno que tiene cien hijos y otro que tiene diez hijos. ¿Cuál va a heredar más? ¿Cuando tiene cien hijos o cuando tiene diez hijos? A ver, ¿usted cuál va a heredar más? Aleluya. Usted tiene su Padre rico, ricos. Ya usted ya está con el Padre todo, lo llamó y usted aceptó. Ya. Pero hay diez que lo han aceptado. Y el resto, los noventa, no lo han aceptado. Y los noventa no van a ser herederos. Los diez sí. Y entonces, ¿qué le conviene más? ¿Que sean más los herederos o que sean menos? Que sean menos, Pastor Medio, que se reyó. Entonces, pues, no le esté exigiendo, pues. No le esté exigiendo. Jesús no exigió a nadie. Jesús dice, ¿quieres irte? Ándate. A los apóstoles también regresó a mirarlos atrás. ¿Quiere irse? Usted también. Váyanse. Váyanse. Que vive. Aleluya. La salvación no se ruega, ni se está que por aquí, que sálvate. No, si no te salvas mejor para mí. Que vive. Yo me salvo. Y soy heredero de más cosas, ¿sí o no? ¿Es así o no? Claro. Pues las cosas de Dios hay que ser despiertos. Así como Jacob, véndeme la primogenitura. Aleluya. Y el otro se la vendió, la menospreció. ¿Quién vive? El que menosprece las cosas de Dios no entra en la vida eterna. Y el que entra en la vida eterna se va a encontrar acá. Abra su vida, Malaquías. Capítulo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así. En versículo 2. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como beceros de la manada. Esa es la vida eterna que vamos a tener. Como beceros se la van a saltar, correr por aquí, gozosos, eternamente. Beceros de la manada que está en el campo, comiendo pasto. Y el becerro que recién ha nacido, que está por ahí. Así vamos a hacer nosotros también. Vamos a estar saltando como beceros de la manada. Contentos y alegres. Acá no estamos como beceros de la manada porque estamos en la carne. Y encima no sabemos si nos salvamos o no. Claro, el que no sabe de la salvación se murió y se fue al infierno. Porque no supo nada de la salvación ni le interesó. ¿Quién vive? El que se prepara, aceita a Jesucristo y espera hasta que se muera o hasta que venga Cristo. Ese va a estar ahí como becero de la manada. Ahora sí, ¿quién vive? Antes de eso Dios le va a pagar a los enemigos. Porque ahí también habla de eso. Ahora vamos a ver en el recículo 1 que dice. El abendimiento del día de Jehová. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Ese es el día de Jehová. Pero al que aceptó a Jesucristo no lo va a quemar. Así es así. No lo va a quemar. Aleluya. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Ese día ardiente como un horno es el juego de Dios que los demonios acá lo están sintiendo. Puede ser que los demonios dicen, me quemas, no me quemas. El demonio sale gritando que se quema porque Dios es fuego consumidor. A nosotros no le quemas nada. ¿Por qué? Por la gracia. Por el perdón que ha traído a través de Jesucristo. ¿Quién vive? Pero va a llegar el momento en que los que no se convirtieron a Dios para salvarse. Simplemente lo va a consumir eternamente. Dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que venga, vendrá, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Lo va a consumir. Ya. Eso es para los soberbios. El soberbio es el que no acepta a Jesucristo. No cree. Y encima habla mal de las cosas de Dios. Ama mal de las cosas buenas. Y ama a lo malo. Y en vez de ver, comienza a hablar mal de los diemos. Ese es el soberbio. El soberbio habla mal de los diemos. El soberbio habla mal de las ofrendas. El soberbio habla mal de los milagros. El soberbio habla mal del evangelio verdadero de Cristo. Ese es el soberbio. Pastor, yo conozco varios que se llaman evangélicos, pero a la mal de la iglesia cosecha. Aleluya. Ese es el soberbio. Por eso que con ese soberbio Dios no está y no hay milagros. Así de sencillo. Dios no está con los soberbios. Dios está con los humildes. Que me vean. Humillense usted a Dios. Y Dios lo va a perdonar. Y va a estar con usted. Usted va a dejar de ser soberbio. Va a ser una persona humilde como Jesucristo. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y a su nombre. Entonces aquí habla del castigo primeramente. Después en el 2 habla para nosotros los que nos salvamos. Si es que nos salvamos, porque aquí todavía estamos así. Pablo dice, yo no he llegado todavía a la meta, pero prosigo al banco. Igual te digo yo también, yo no he llegado a la meta. Hay hombres de Dios que están y después se caen. Se caen. Aleluya. Y Dios le dice, tú has dejado el primer amor que tenías. Porque se cayó. Ahí está la iglesia de Dios, amor. Dejó el primer amor. Y ahora es una iglesia que está yendo al infierno. Que me vean. A su nombre. Mateo 7, 21. Ahí está esa iglesia. Mateo 7, 21. Lea. Va a decir un día, Señor, en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. En tu nombre decimos muchos milagros. Y él dirá, apartados de mí, malditos sacerdotes de maldad. Porque están engañando. Se cayeron, no se levantaron. Y están predicando como si fueran justos. Y a mucha gente le están engañando. Así de sencillo. Es la confusión que hay ahora. ¿Quién me vean? Eso se llama la apostasía de personas que conocieron a Dios, pero se volvieron falsos profetas. Automáticamente. ¿Quién me vean? A su nombre. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traeré salvación. Tendrá salvación. Y saldréis y saltaréis como beceros de la mañana. ¿Quién me vean? Oyeréis a los malos. ¿Sabe por qué dice, oyeréis a los malos? ¿Sabe por qué dice? O ya se casó. Si se casó, levante la mano y ya no le habló. Si no se casó, le voy a mandar a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ahí va a saber lo que dice acá. Dios va a juzgar al mundo a través de los que se salvan. Porque ese que se salva está con Dios. Dios sana a los enfermos a través de los discípulos que se arrepintieron. Es lo que pasa acá. Somos discípulos de Cristo. Así como Cristo hacía, nosotros hacemos. ¿Ya? Pero tenemos que perseverar hasta el fin para llegar arriba. ¿Quién me vean? ¿Ya encontraron? Dice que hoyaremos a quienes? A los malos. Usted lee la Biblia y no le entiende. Pero si usted le escurilla, entonces sí la va a entender. Jesús dice, escurillar las Escrituras. Porque vosotros parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Quién me vean? Primero de Corintios, capítulo 6, versículo, aleluya, dos y tres. Entonces, dice así. ¿O no sabéis que los santos dan de juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? Los santos. Ahorita no le estamos juzgando. Aleluya. Ahorita no le estamos juzgando. Estamos invitándole a que venga la salvación. Que Dios ha enviado a su unigénito Hijo. Para que todo aquel que quiera no ser piedra, va a tener la vida eterna. Amamos al pecador. Lo llamamos. Aleluya. Pero si no quiere ir, mejor para nosotros. ¿Quién vive? Aleluya. Por un lado, tenemos que llamarlo. Porque Dios nos manda que prediquemos. Y por otro lado, nos conviene si no van. ¿Quién vive? Aleluya. También somos medios hipócritas, ¿sí o no? Aleluya. Es que va a ser herencia. El que se salva va a ser heredero de las cosas que Dios tiene. Juntamente con Jesucristo. Que a mí me vean. Ya. Y allí, cuando estamos salvos, vamos a juzgar al mundo. Es lo que dice acá. Pablo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice, el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Tres. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Aprende eso. El que se salva va a juzgar al mundo. ¿Ya? Ahí no le va a decir que le arrepiente de nada. Ahí le va a tomar cuenta. Tan, 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 tan. El que lo va a juzgar es Dios, pero a través de los que se salva. Porque el que se salva está con Dios. ¿Entiendes? Dios sana a los enfermos. Pero se salva, por ejemplo, aquí se salva porque Dios está con nosotros. Eso pasaba con Pablo. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que me vean. Pero acá todavía tenemos que partir. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ya? Acá todavía no podemos, si yo voy a jugar a los salvos, usted tampoco. Si nos salvamos y juzgamos al mundo. Dios va a poner al mundo para que nosotros nos encarguemos de juzgarlos conforme a su palabra. Así es así. Usted arregle su vida, ande conforme a la Biblia para que usted se salve. ¿Ya? El que se salva es el que va a juzgar. Dios lo va a poner para que juzgue. Y aquí vamos a juzgar al que escuchó. Levanta la mano. Hoy no escucha nada, estoy perdiendo tiempo. Aleluya. La Biblia dice, que procure ver el estado de las ovejas. A ver si está escuchando, pero no escucha nada. Aquí vamos, aquí más vamos a juzgar. Ahora sí ya. A los ángeles. Oiga, cuando escuche la palabra, grábesela. A los ángeles. ¿Usted conoce los ángeles? No. De repente en alguna visión se ha visto ángeles. Aquí hay personas que han visto ángeles, pero en visión. Aquí hay ángeles. Más hay ángeles que personas que me ven. Aleluya. ¿Y usted no lo ve? ¿Usted no lo ve? ¿Ya? Aquí hay ángeles. Aleluya. Usted puede ver los ángeles cuando Dios, por el Espíritu Santo, le da una visión. ¿Ya? Y le puede ver al ángel, pero no le adore al ángel. Al ángel no se le adora. Él, ellos son consiervos nuestros. Ellos están al servicio de Dios, así como nosotros, los que hablamos de Dios. ¿Quién me ven? Y nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque hay ángeles también que pecan. Así como pecan la creación en la carne, los ángeles también pecan. Uno de esos ángeles que pecó, ¿quién es? El diablo. Él lo ha sido, él lo ha sido un ángel, muy bello, muy hermoso, muy bendecido. Y él estaba al cargo de la adoración para Dios. Y tenía ángeles así, que también adoraban a Dios. Él era como un dirigente para que adoraban a Dios. Y como dirigente, él pedía que le adoren a él también. ¿Por qué pedía que le adoren? Porque era hermoso, pues. Era hermoso. Y tenía grandes bendiciones. Tenía muchas piedras preciosas, lleno de sabiduría. El que está lleno de sabiduría no debe defender a Dios. Aleluya, aquí hay diáconos que debe estar yendo a la sabiduría, pero ya vamos a hablar con esos diáconos. Aleluya, que miren. Hay diáconos que participan en reuniones como los políticos. Está malo. No debe ser eso, usted guarde su integridad. Este ángel pedía que le adoren, o sea, que le alaben a él. Y también alababa a Dios, por supuesto. ¿Quién miren? Ya, y como no le pasaba nada, porque Dios es tardo para la ira. Y mientras el pecado no llega al colmo, yo no lo juzgo. Acuérdense eso. Él hacía eso. Algunos también son vivos en la iglesia y pecan. Y como no me aconteció nada, sigue pecando. No te acontece en ese momento, pero ahí es el momento que te acontece. Ay, pastor, no sé qué, para aquí, por allá. Oye, pero ¿para qué es eso, usted? No, pero que no sé qué, para aquí. Pero te cayó, pues. Aleluya. Ya. Entonces, ¿qué pasa con ese ángel? Pecaba y no pasaba nada. Pero después quiso aumentar su pecado. Y le dijo a los ángeles que comandaban, Voy a ir al lado del trono de Dios, del Todopoderoso. Y me sentaré ahí con Él y seré igual a Dios. ¿Igual en qué? Recibir alabanza. Y la alabanza solamente le corresponde a Dios. Aprende eso. La oración solamente le corresponde a Dios. Usted da aplausos, solamente le corresponde a Dios. Que me vean. Ya. Entonces, Él dijo, seré igual que a Dios. Aleluya. En ese trono que Jesucristo está sentado, allí quería sentarse Él. Jesucristo sí se ha sentado en ese trono porque Él, con su muerte, Dios lo exaltó, hasta lo suma. Le dio un nombre que sobre todo no doble, para que el nombre de Jesucristo se doble de todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el diablo, no. El diablo es la creación de Dios para el servicio de Dios. Los ángeles están al servicio de Dios. Pero hay algunos que se marrandean. Así como el nombre cristiano se vuelve como el perro, hay ángeles así también. Hay ángeles que son íntegros, sinceros con Dios. Entonces, este ángel se va, pues. Ya. Y cómo se va, Dios envía a Miguel, un arcángel. Con ángeles. Y hay una batalla en el cielo. Antes que llegue al lugar donde Él quería llegar, ahí se encuentran. Y hay una batalla campada. Donde hay muchos ángeles, de este ángel que está caído, heridos. Unos han quedado corbados, otros han quedado ciegos, otros han quedado paralíticos. Y como el diablo no sana a nadie, ellos siguen así. De parte de Dios también ha habido heridos, hasta muertos posiblemente. Pero Dios es el que da la vida. Dios es el que sana. ¿A cuál prefiere usted? ¿Al que no puede hacer nada por usted o al que Dios, al que puede hacer algo por usted? ¿Qué me ven? Y mucha gente le sirve al diablo que no sirve para nada. Esos demonios que fueron heridos, ellos siguen heridos. Ellos siguen heridos. Por eso que un demonio es que se mete a una persona, igualito que él está, igualito la persona se... En la Biblia dice que Jesucristo había a su lado a una mujer encorvada, así. Y Jesucristo le puso las manos y le arrepentió el demonio y la mujer se enderezó sana y curada. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y por qué debe contar? Porque tenía un demonio que quedaba así encorvado. Hay personas ciegas. ¿Por qué un demonio ciego se le ha metido? Así de sencillo. Un demonio ciego se le ha metido. Hay personas sordas, porque un demonio de sordera se le ha metido. Y cuando viene a Cristo Jesús, lo liberta y comienza a hablar. ¿Quién me ven? El ciego abre los ojos y comienza a ver. Así son las cosas. Entonces ahí hubo una batalla. Está en Apocalipsis capítulo 12. Y Satanás de ahí fue arrojado a la tierra. Él estaba acá, él estaba en el segundo cielo. Fue arrojado a la tierra. Pero eso hace millones y millones de años antes. El hombre tiene seis mil años nada más, pobre Mende. ¿Quién me ven? Aleluya. Aprende eso, ¿ya? En el cambio de los ángeles fueron criados cuando Dios creó el universo. El hombre también, sino que el hombre hace seis mil años que está así en barro. Nosotros somos barro de la tierra. Nosotros hemos existido antes en espíritu. ¿Quién me ven? Es que existió en espíritu que Dios, eso es lo que se salva. No todos son, lo que está aquí en la tierra, no todos se salvan. Porque no todos son de Dios que vive a su nombre. Entonces, eso es lo que pasó. Por eso le digo, hay ángeles que han pecado. A esos ángeles también, el que se salva lo va a juzgar. Va a juzgar a las personas que no se salvaron y le va a decir por qué está ahí y le va a decir su castigo eterno. No para todos es igual, por si acaso que me ven. Y también va a juzgar a los ángeles. A los ángeles que pecaron. Hay ángeles que no pecan. Aleluya. La Biblia dice de un ángel que le mostró el apocalipsis al apóstol Juan. Y el apóstol Juan al final, ya en agradecimiento, se le postra al ángel para adorarle. Al ángel no se le adora. Gracias a Dios que ese ángel conocía a Dios. Dijo, levántate. No me adores. Adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo? Que los dos son servidores de Dios. Cada uno en lo que Dios le puso. El ángel tiene su trabajo. Pues ahí su trabajo era enseñarle el apocalipsis. Decirle esto es así, esto es así, esto es así. Ya, pero Juan el apóstol, no cualquier persona. Por eso la Biblia dice, no hay hombre que no peque, siempre pecamos en algo. Aleluya, ¿quién vive? Él se le postró al ángel para adorarle en agradecimiento. Se quedó tan emocionado que se postró para adorarle. Oye, le dice, levántate Dios. Soy consiervo tuyo y tus hermanos. Adora a quién? Adiós. Ese es un ángel sincero, íntegro. Pero hay otros que no. Aleluya, ¿quién vive? Así como hay gente, unos que gustan de Dios y otros no gustan y se murió en la soberbia. Aleluya, el que se salva lo va a salvar, lo va a juzgar, ¿quién vive? Aleluya. Entonces, dos lugares, eternidad en el infierno y eternidad en el cielo. ¿A dónde quiere ir usted? El que vincere, aleluya, heredará todas las cosas de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Dios venía a caer más, no caer más. Vamos a poner el pie. O quiere más. Pero ya otro día será porque ya también me canso. ¿Quién vive? A la vez que no quiere cansarme, no me canso. Hablando la palabra, yo nunca me encaso. Usted también habla la palabra, yo nunca se va a cansar. ¿Quién vive? A su nombre. Pablo predicó toda una noche y uno por ahí de la ventana se quedó dormido y se cayó. Se murió. Y Pablo fue, oró y resucitó el hombre. ¿Quién vive? Así acontece muchas veces. Cuando uno habla la palabra de Dios, prácticamente es lo mejor que hay. Pues yo cuando subo a un carro, un taxi, yo le hago la palabra de Dios. Al chofer lo veo medio con cara de malo. Oye, por si acaso no me voy a asaltar porque soy hombre de Dios. Aleluya, y por ahí comienzo a predicarles. Y por ahí le comienzo a predicar. Pero no va a faltar motivo para predicarle. ¿Quién vive? Aleluya. Siempre hay un motivo. Hace mucho frío. Así pues. Y ahí ya se comienza ya. ¿Quién vive? Aleluya. Hablando de frío por ahí, los gobernantes dicen que ya están apagando los incendios. Oye, gobernante, usted es mentiroso, el que está apagando los incendios es Dios, porque Dios está mandando la lluvia. Aleluya. ¿Qué hizo el gobernante para que me ayude? ¿Nada? Aleluya. Dios ha enviado lluvia. Cuando yo me fui a Chota, ese día Dios envió la lluvia por ahí, llegando. Dice, usted, misericordia. Se manda la lluvia el domingo cuando ya nos vamos. Al siguiente día quiso llover y se paró. El domingo que yo venía desde las siete de la mañana ya comienzo a salir solo. Y nos venimos. Y en la tarde me llamo al nombre de Dios. Y le digo, ¿cómo está el tiempo? Pastor, a partir de las tres de la tarde se oscureció y está lloviendo terriblemente. ¿Qué incendio va a haber? Y no solamente llovió allí, llovió por allá, llovió por otro lado, llovió por todos los cintos. Ya comenzó a llover, ¿qué bebe? A su nombre. Por eso que los chotanos tienen, Pastor, dice, cuando no llueve y usted viene, viene la lluvia. Eso ya lo saben. Y a veces me van a pedir oración. Aleluya. Oye, ¿y por qué no oras tú? O sea que, ¿sabe que cuando yo voy llueve, cuando no llueve? Y cuando está lloviendo mucho y yo llego, ya no llueve. Deja de llover, ¿qué bebe? Deja de llover porque oramos, Señor, guárdalo de la lluvia, si es que está lloviendo. Y si no llueve, por si acaso no pido que llueva. O sea, si comienza a llover, ya le digo, Señor, que llueva ya cuando nos vamos. Y cuando nos venimos, comenzó a llover. ¿Qué bebe? No, si estará lloviendo hasta ahorita, pero el día de domingo me dice, Pastor, ya comenzó la lluvia y está que llueve, llueve como ningún otro día. Ya quiere decir que una lluvia torrencial, ¿qué bebe? Y sí, pues el viernes que yo llegué, desde Guambos para allá nos agarra la lluvia. Nos agarró la terrible lluvia. Nos fuimos a comer, nos fuimos con lluvia. Porque llegábamos así, pues de viaje no habíamos comido. Y chota, fuimos a comer, pero allí teníamos que caminar dos cuaras mojados para llegar al restaurante. ¿Qué bebe? Salimos otra vez hasta meternos al carro. Y toda la noche llovió. Y al siguiente día, hasta el mediodía llovió. Allí oramos, Señor, calma la lluvia. Está bien, esta gente necesita lluvia. Pero cuando nos vamos, Señor, el domingo, tu manda la lluvia. Así es así. ¿Qué dice Dios? ¿Pedir y no se tardará o pedir y se tardará? Pedir y se tardará, dice la Biblia. ¿Qué bebe? Y cuando nos venimos, nos venimos con un sol, pero qué maravilla. Porque todavía hacía un frío terrible. Salió el sol como a las ocho, me comencé a brigar antes de ir a predicar. Y todo despejado, todo azulito arriba. ¿Ya? Y cuando nos venimos, puro sol el camino, todo normal. Y ya cuando llegamos acá, como a las tres de la tarde, a las cuatro, cinco, me llama. Y le digo, ¿cómo está el tiempo? Pastor, a la hora que usted se fue, se comenzó a oscurecer. Y ahora hasta que llueve, pero torrencialmente. ¿Quién me ve? Entonces, si llueve, ¿cómo va? Ya se va a encendiar, pues. No solamente llueve allí, yo llueve por diferentes lugares que viven. Y gracias a Dios por eso. Porque con la lluvia viene pan para comer. ¿O no? Que no gusta la lluvia, pero es necesario. Yo le digo, Señor, que no llueva. No. Si no llueve, le digo, Señor, que llueva cuando ya nos vamos. Ten misericordia. Y el Señor lo hace. Y si llueve mucho, Señor, que no llueva en el camino que vamos a ir. Y no llueve. Por eso, por ahí dice, ya sabe. Cuando llueve mucho y viene el pastor, ya no llueve. Y cuando no llueve, viene el pastor y comienza la lluvia. Y eso ha condensado. ¿Quién me ve? Oye, para algunos me van a pedir que ore y yo no pide. ¿Y por qué no pide eso? Aleluya. Pastor, ora para que... Una vez no había llovido. Pastor, ore para que llueva. Oye, ¿y por qué no oras tú? Que sea un mundano bueno. Pero que sea uno de la iglesia, ore para que no... ¿Y por qué tú no oras? ¿Quién me ve? Oraste un voto y el Señor manda lluvia. Para tener pan que comer. ¿Quién me ve? Que si Dios envía la lluvia, le envía, pues. Aleluya. ¿Quién me ve? Vamos a ver. Vamos a ver, gracias a Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendice, Señor, bendice mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los favores que tú nos das, Señor. Grande eres, Señor, todopoderoso. Gracias, Señor. No somos dignos, Señor, de estas cosas que tú haces, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Y habla de tu palabra, que tu palabra no reese vacía. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santa, amén. Y amén. Todo el día, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Prepárense para el sábado 12 de octubre en el Estadio Municipal de Lambayeque, a partir de las 8 de la mañana. La esperamos ahí para predicar la palabra de Dios. Ahí se nos quedamos un ratito más. Nos dice que nos podemos quedar hasta las 4, pero ya no hasta las 4, hasta las 12, una más o menos. ¿Quién vive? Vamos, el que quiera aceptar al Señor Jesucristo para pasar de muerte a vida, de la potestad de Satanás hacia Dios, de las tinieblas a la luz, que se llama Jesucristo, yo quiero hacer una oración por usted, usted que está aquí, oyente de la radio también. Levanta tu mano. Los demás que quieran reconciliarse, se reconcila. Levanta tu mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia para con nosotros que somos pecadores. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pizan, también llame. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios, Aleluya. Aplausos.